1. Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice la Escritura Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que llama el cual también lo hará Hoy empezamos una nueva serie y la vamos a impartir sobre la doctrina bíblica de la santificación Si nosotros hablamos de la santificación en el entorno católico tendrán bastantes dudas de a qué nos estamos refiriendo Si lo hacemos en el entorno de los testigos de Jehová no tienen ni la más remota idea Si lo hacemos en la cristiandad en general tenemos bastante dudas de que sepan de qué estamos hablando Así que dada la importancia que esta doctrina tiene en las Sagradas Escrituras y sobre todo las implicaciones a las que nos lleva en nuestra vida cotidiana es necesario que recordemos durante toda esta serie que tendrá bastantes sermones lo que implica la doctrina de la santificación En la cristiandad, como decía, hay una gran confusión entre lo que es la santificación respecto a lo que es la justificación y posiblemente muchos de vosotros también no sabemos qué es la santificación imagínate la justificación vaya lío que tenemos con esto porque no sabemos qué alcanza qué ni qué tiene que ver con qué ni cómo se relaciona la una con la otra y no sabemos si son la misma cosa si es diferente así que vamos a aclarar todos estos conceptos En nuestra confesión de fe encontramos los datos que nos dan estas definiciones resumidas por nuestros antepasados en la fe Un centenar de teólogos puritanos se reunieron en la abadía de Westminster entre 1642 y 1646 durante más de mil reuniones para definir qué es lo que creemos que enseña la Escritura Todos debemos saber qué es lo que enseña la Escritura y cuáles son las convicciones que nosotros creemos Ya estamos aburridos de encontrarnos a gente que cuando le preguntas cuál es tu confesión de fe nos dicen mi confesión es la Biblia Bienvenido, Satanás piensa lo mismo que tú Hay que definir qué es lo que crees que dice la Biblia para no coincidir con Satanás lo cual nos daría algunos matices extraños Así que la confesión de fe nos lleva a definir qué es lo que nosotros entendemos que está enseñando la Biblia Con lo cual queremos manifestar que las doctrinas que predicamos tienen su fundamento en la Escritura que vamos a argumentar no las creemos porque las creemos vamos a argumentarlo y también es lo que históricamente ha creído la Iglesia Nuestros antepasados en la fe los puritanos y antes de ellos otros grandes hombres de Dios definieron cuáles son las enseñanzas que debemos creer de las Escrituras y cuáles son los argumentos que debemos tener en cuenta para creer lo que creemos porque no creemos en el vacío creemos con argumentos Lo que hacen las confesiones de fe es darnos con precisión cuál es la doctrina que creemos En cuanto a la santificación nuestra confesión de fe que es la de Londres de 1689 nos dice Aquellos que son unidos a Cristo llamados eficazmente y regenerados pasan a tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu el cual ha sido creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo y por lo tanto son santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos Entonces el dominio del pecado es destruido El dominio No el pecado es destruido sino el dominio Antes el pecado nos dominaba Ahora no Estamos cayendo en pecado por supuesto Pero no nos domina como antes sí que lo hacía El dominio del pecado es destruido y los diversos deseos del mismo son debilitados y mortificados más y más de manera que somos más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad sin la cual como todo el mundo sabe nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Estamos estudiando la doctrina de la santificación Por lo tanto debemos prestar buena atención El apóstol Pablo en el texto que hemos leído nos está diciendo Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Y en Romanos capítulo 5 el versículo primero nos dice Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que estamos aquí con el tema de la santificación y de la justificación Vemos que es Dios el autor de la santificación y vemos que es Dios el autor de la justificación La certeza de esta obra divina es que Dios mismo es quien nos santifica por completo ¿Y qué es lo que mueve a Dios a santificar al hombre a su pueblo más concretamente? ¿Qué es lo que mueve a Dios a santificarlo? Pues lo mismo que le mueve para justificarlo ¿Qué mueve a Dios para justificarte? ¿Qué mueve a Dios para justificarte? ¿Le mueve algo bueno que vea en ti? Que diga mira que buena persona es ¿Cuántas cosas buenas hace? ¿Y eso le mueve a la justificación? ¿O lo hace exclusivamente por su gracia? Porque entonces por su gracia también lleva a cabo la santificación Por eso el apóstol en Efesios 2.8 dice Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe No hay nada que aportar en la justificación No hay nada que aportar en la salvación en cuanto a la fe ¿Y quiénes son los objetos de esta obra divina que Dios lleva a cabo en este mundo? ¿Quiénes son los objetos? Pues los objetos a los que se dirige su obra de gracia es a pecadores no a los justos Los que son buenos dice el Señor no necesitan el perdón ni necesitan que Cristo muera por ellos Así que si alguien se considera que es muy justo y muy bueno y que por sí mismo puede entrar al reino de los cielos pues que siga por ese camino y verá donde le lleva Los objetos de esta obra divina de gracia son pecadores Por eso en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol empieza a decir a partir del versículo 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Fijaos No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Esto dentro de poco no estará en la Biblia Ni los que se echan con varones Esto también lo tacharán Menos mal que tenemos la Biblia impresa y no va a haber sustitución en la impresa En las que son online seguro que lo quitarán Por eso debemos tener Biblias impresas Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Ninguno de estos Ahora si cualquiera puede decir a mí no me pilla nada es que está no se ha despertado todavía porque en alguno de estos seguro que nos pillan Además dice Pablo ¿Y esto erais algunos? Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Así que la obra de la santificación y de la justificación es una obra que Dios directamente aplica en el corazón de aquellos a los que llama directamente Lo que esto supone el que Dios nos justifique y nos santifique es que nos restaura a la imagen de Dios No podemos olvidar que Adán fue creado a la imagen de Dios pero pecó y la caída de Adán tuvo consecuencias Así que si nos vamos al libro de Génesis capítulo 5 encontramos lo siguiente un dato interesante Este es el libro de las generaciones de Adán El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo a semejanza de Dios lo hizo Ahora varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set Lo que destaca en el texto es que Adán fue hecho a imagen de Dios Adán cae y su hijo no es a imagen de Dios Esa imagen de Adán Caído Y esto es lo que trasciende a toda la naturaleza Ya no somos a imagen de Dios después de la caída Somos a imagen de Adán Un hombre corrompido y corrupto ¿Qué es lo que Dios hace en la justificación? Nos arranca del reino de Satanás y nos lleva al reino de Cristo ¿Qué es lo que Dios hace en la santificación? Poner otra vez la imagen correcta de Dios en nosotros Esto es lo que hace Dios en la santificación Por eso Pablo en Colosenses 3.9 dice Habiéndoos despojado del viejo hombre Atención Con sus hechos Con sus hechos Es decir Hay una forma de vivir antes de conocer a Cristo Con sus hechos Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Despojándoos del viejo hombre con sus hechos Y renovándoos hasta el conocimiento pleno La santificación es una actividad progresiva que va creciendo en función del conocimiento que vayamos adquiriendo de las demandas que Dios hace sobre nosotros Para eso hoy en el día del Señor venimos a la casa de Dios nos unimos como pueblo de Dios y abrimos las escrituras ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Cuando abrimos las escrituras lo sabemos Y esto afecta además a todos los aspectos de nuestra personalidad A todos No hay nada que quede fuera del ámbito de la santificación Así como el hombre quedó completamente afectado por el pecado Así también el que es santificado a causa de que previamente ha sido justificado es restaurado Y como ha sido llamado por Dios a la salvación Lo mismo hay algo que hay que hacer Lo mismo De esto trata la santificación Pablo dice también en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Hay una nueva mente Hay un nuevo corazón Hay un nuevo objetivo Hay otra cosa por la que luchar en la vida No se trata aquí de reformas en el hombre No se trata de ser buenas personas Según el mundo entiende que deben ser las buenas personas Porque el mundo entiende a las buenas personas según las costumbres de la época No según la palabra de Dios Cosas que en nuestra época están muy bien Hace 100 años era para fusilar a alguien Y eso que casi no se habían inventado los fusiles Cosas que hoy están muy mal hace 100 años estaban muy bien Por lo tanto nuestra nuestra conciencia debe ser moldeada por la palabra de Dios no por la época en la que nos ha tocado vivir Por eso dice el Señor en relación a que toda nuestra personalidad es afectada Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas Amar al Señor tiene implicaciones Es como si tú amas a tu esposa y quizá la esposa ame al esposo Quizá Eso se tiene que ver Hay algunas evidencias que deben mostrar que esto realmente es así Si la esposa todo el día le está pegando broncas al esposo nos caben algunas dudas de que sepa cuál es su papel y que sepa el término amor que lo tenga claro Nos quedan muchas dudas Somos una nueva creación en Cristo donde todas las partes de nuestra personalidad son afectadas por esta obra de santificación Esto es una renovación que tiene repercusiones prácticas en nuestra vida Ahora bien el tema de que Dios nos santifique no quiere decir que el Señor nos hace inmunes al pecado Es decir como el Señor nos ha santificado nunca más vamos a pecar Es lo que creen algunos que ilusos Por supuesto que vamos a pecar No es que nos vamos a convertir en Superman y ya todo el esfuerzo que haya que hacer no nos cuesta nada hacerlo Eso es lo que muchos piensan de los pastores Prácticamente no hacen nada Se entretienen aquí en predicarnos y el resto de la semana están mirando a ver qué tal las nubes No quiere decir que nada del pecado nos afecte No quiere decir nada de todo esto Esto lo debemos tener bien claro para no caer en la desesperación ni en la frustración ni en el autoengaño cuando las cosas no ocurren como nosotros esperábamos o como yo soy santo espero que Dios ya que me ha elegido no tenga ningún problema yo en el mundo en el que vivo Esto debe ser bastante iluso porque todos los personajes bíblicos que encontramos en las escrituras sufrieron más allá de sus fuerzas Lo que se nos detalla en la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos cuando fueron aserrados puestos a filo de espada y dispersos por medio mundo y huían a las cavernas si ellos hubieran pensado lo que mucha gente de nuestra época piensa que por ser cristianos van a estar exento de todo ya pueden tirar la Biblia a la basura o sus mentes están mal así que tenemos que ver que es realmente lo que el Señor enseña en cuanto a todas estas cosas debemos tener claras estas ideas y estas doctrinas para no caer en la desesperación ni en el autoengaño lo que ocurre con la santificación es que el Espíritu de Dios nos proporciona los recursos para enfrentarnos al pecado y vivir piadosamente esto es lo que hace la santificación nos proporciona los recursos para la batalla no libra la batalla por nosotros no nos da los recursos para afrontar la batalla hoy estás aquí para conocer más de la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa realidad cuáles son los recursos que Dios pone a tu disposición para la batalla esta es la santificación por otra parte debemos recordar que en esta vida nunca alcanzaremos la perfección nunca ni podemos vivir en este mundo pensando que estamos en el cielo y que todo tiene que ser fantástico y mejor no estamos en el mundo lleno de pecado y corrupción y los primeros corruptos somos nosotros así que eso no lo podemos perder de vista por eso tenemos que luchar contra el pecado que está en nosotros hasta que lleguemos a aquel gran día en que accederemos a nuestra morada eterna la confesión también añade en este sentido esta santificación se efectúa en todo el hombre aunque es incompleta en esta vida ya que aún quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes de donde surge una continua e irreconciliable guerra la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne si fuéramos impíos esto no ocurriría pero los que no somos impíos esto lo tenemos todos los días si no hubiéramos sido santificados la batalla no existiría solo nos tendríamos que dejar llevar por la corriente de moda de nuestra época y entonces podríamos ser respondones insolentes fríos sin afecto natural manipuladores mentirosos mal hablados incluso estar a favor del cambio climático y ser sectarios podemitas podríamos ser todo esto pero con eso se demostraría que seríamos hijos de satanás así que hay algo que alguien que ha sido santificado no puede hacer cuando dios obra por su espíritu aplicando la justificación nos arranca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de cristo y es entonces en ese momento cuando empieza la santificación en ese momento ahora bien para no liarnos ¿qué relación existe entre la santificación y la justificación? porque la iglesia católica no lo confunde completamente y la iglesia evangélica es que está todavía a ver si sabe quiénes son porque se supone que han nacido por generación espontánea y han venido a este mundo y nadie sabe cómo ha sido tenemos que estudiar un poco las escrituras y la historia dice juan carlos raíl esta distinción es importantísima aunque a primera vista no lo parezca por lo general las personas muestran cierta predisposición a considerar sólo lo superficial de la fe el señor ha muerto por mí qué bonito ya voy al cielo si solamente piensas esto hay bastantes posibilidades de que vayas al infierno porque eso no es suficiente decir creo en cristo y voy al cielo no es suficiente no es suficiente por lo general dice raíl la gente solamente piensa en lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como meras palabras que en realidad tienen poco valor pero yo exhorto a aquellos que se preocupan por su alma a que se afanen para obtener nociones claras de la justificación y de la santificación porque es un aspecto vital si queremos tener una idea clara del evangelio de nuestro señor jesucristo tenemos que entender con toda claridad la diferencia que existe entre la justificación y la santificación porque es vital para nosotros es vital la mejor manera de pasar a considerar que relación existe entre estas dos obras de gracia que Dios lleva a cabo que son dos grandes doctrinas baluartes de las escrituras es respondiendo a una pregunta ¿cuál es realmente el problema que tiene el hombre? ¿cuál es el problema que tiene? aparte de pagarle hacienda aparte de que nos engañan estamos hablando del problema de verdad lo otro es circunstancial ¿cuál es el problema de verdad que tiene el hombre? pues tiene varios uno de ellos es que es culpable delante de Dios por haber quebrantado su ley alguien puede decir que no ha quebrantado la ley de Dios entonces eres culpable no de un mandamiento de todos de todos el apóstol Pablo dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios cuando dice todos es en su aspecto general universal es un aspecto universal no los niños hasta que tienen seis años que más o menos entonces empiezan a conocer no, 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 no ya hemos visto que Adán engendró a un hijo a su imagen en el mismo momento de la concepción ese ser ya está corrupto ya es digno de la muerte eterna por ser hijo de Adán y lo que Pablo dice es que todos pecaron y todos sin excepción están destituidos de la gloria de Dios esta es la terrible situación en la que cada ser humano se encuentra sin excepción previamente en ese mismo capítulo 3 de Romanos Pablo nos ha dicho pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios todos estamos bajo la ley de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado por eso una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde la iglesia es predicar la ley de Dios hablar acerca de la ley de Dios y cuando hablamos con alguien a quien queremos mostrarle el evangelio antes de decirle Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida te lo vas a pasar fenomenal y a partir de ahora no vas a tener ningún problema lo que más bien deberíamos decirle es ¿sabes que vas de cabeza al infierno? porque violas todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y para ti no hay ninguna solución esto es lo que nos lleva a darle la salida que está en la gracia de Dios y en su amor pero no hablarle del amor cuando esta persona se considera buena entonces dice bueno ¿para qué habrá muerto Cristo por mí? si al final soy una persona buena y entonces lo único que hace es darle todo lo que necesita para ofender más a Dios de eso nos debemos abstener la ley nos declara culpables siendo como somos hijos de Adán hemos heredado todos la naturaleza de Adán por tanto la ley ya nos ha condenado ya nos ha condenado pero este no es el único problema que tenemos el problema del hombre no solamente se centra en su culpabilidad delante de la ley sino también en su depravación porque el ser humano es corrupto nos encontramos en que la ley pone de manifiesto todo lo que debíamos hacer que no hemos hecho y todo lo que hemos hecho que no debíamos hacer esto es lo que saca a la luz la ley esto no se ha dejado esto no se ha dejado la interpretación de cada cual ya sabemos que en las leyes humanas bueno se maquilla se le da siete vueltas cuando a alguien se le llama la atención le llamas la atención a tu hijo a tu hija bueno que va de todo lo que tú has visto que ha hecho no ha hecho nada nada allí pasó alguien pero nuestro hijo nuestra hija de allí nadie sabe lo que pasó pero ellos no han sido os lo aseguro si le preguntáis lo veréis cuánta razón llevan los hijos pero la ley de Dios no está abierta a que tú te justifiques aportes te excuses retuerzas la ley y salgas por donde quieras no porque Dios conoce las intenciones y los pensamientos del corazón y de acuerdo a su ley te juzgará también tenemos problemas con nuestro corazón no podemos entrar a un lugar santo a un lugar puro con un corazón lleno de iniquidad y engaño es imposible que un hombre pueda acercarse a Dios es imposible que un hombre pueda entrar en el reino de los cielos es imposible que un hombre pueda llamar a Dios padre porque para él Dios es su más mortal enemigo si antes no ha habido algo que cambie toda esa indisposición hacia Dios por una disposición a creer en el evangelio y a creer a Cristo si algo no opera en todo eso es imposible que pueda cambiar nada y que hace Dios para que un hombre pecador sea capacitado para entrar en el reino de los cielos que es lo que hace la escritura llama ese punto vital la justificación por la fe somos justificados en Cristo dice el catecismo la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por medio del cual él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de él y esto en virtud de la justicia de Cristo la cual nos es imputada y que recibimos por la fe Cristo nos justifica es decir es la fe que cree a Dios que cree a Dios cree que Cristo murió para saldar su deuda delante de la ley cree que en base a su muerte en base a la muerte de Cristo es justificado y se apropia del sacrificio de Cristo por la fe yo creo a Dios y tengo la absoluta certeza de que Cristo murió por mí para perdonar mis pecados y para redimirme de la condenación nuestro Señor cumplió completamente la ley de Dios y él fue quien se ofreció en sacrificio en nuestro lugar él es nuestro sustituto su justicia se nos aplica a nosotros que por la fe tomamos la justicia de Cristo y nuestros pecados son clavados con Cristo en la cruz esto es lo que proclama el evangelio este es el plan de redención ahora bien la justificación resuelve el pecado o resuelve el problema de lo que somos delante de Dios la justificación resuelve mi culpabilidad me declara justo pero la justificación no resuelve lo que yo soy es que soy un ser depravado eso no lo resuelve la justificación esto lo hace la santificación esto quiere decir que nadie puede pensar que como cree en Cristo ya es salvo y no tiene nada más que hacer en la vida ya soy salvo por eso muchos llevan 500 años desde que se han convertido y ya como ya me convertí ya no tengo nada más que hacer porque ya me convertí esa es la expresión real que usan yo me convertí pero la escritura enseña que después de la justificación viene la santificación Pablo en 1 de Tesalonicenses 4.3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación el asunto por tanto es que por medio de la justificación se nos concede un título de propiedad para entrar en el cielo y morar allí pero por medio de la santificación se nos concede el que seamos preparados y equipados para entrar en ese lugar todo aquel que ha sido justificado es santificado todo aquel que dice que cree en Cristo y esto es lo que debe operar la justificación tiene que evidenciar con su vida lo que afirma esta es la santificación acordémonos siempre de que aunque la justificación y la santificación son dos cosas distintas sin embargo en algunos puntos concuerdan y en otros difieren así que vamos a verlo con detalle los puntos en los que concuerdan las dos doctrinas proceden y tienen su origen en la libre gracia de Dios Dios al que justifica santifica esto es una obra de Dios el segundo punto ambos son parte del gran plan de salvación que Cristo en el pacto eterno tomó sobre sí en favor de su pueblo Cristo es la fuente de donde fluye la justificación y la santificación tercero tanto la justificación como la santificación se encuentran en la misma persona que ha sido salva se encuentran las dos cosas en aquel que ha sido llamado a la salvación los que son justificados son también santificados es inseparable aquellos que han sido santificados es porque han sido previamente justificados es inseparable la cuarta las dos acciones que vienen de parte de Dios comienzan a la vez en el momento en el que una persona es justificada empieza también a ser santificada aunque al principio de la santificación ni él mismo se dé cuenta pero las dos comienzan a la vez la quinta las dos acciones del espíritu de Dios son necesarias para la salvación es imprescindible jamás nadie entrará en el cielo sin un corazón regenerado y sin el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Cristo y tampoco nadie entrará en el cielo sin que en su vida se manifieste de una manera contundente la salvación que viene como confirmación del fruto del espíritu el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y todo lo que de aquí se deriva estos son los puntos en los que concuerdan ahora en los puntos en los que difieren el primero por la justificación la justicia de otro Cristo nos es imputada la justicia de otro Cristo nos es imputada por él somos justificados ahora bien por la santificación el pecador convertido a quien se le ha aplicado la justificación experimenta en su interior una obra que lo lleva a actuar de acuerdo a la justicia ama la ley de Dios ama la ley de Dios cosa que antes aborrecía ama la ley de Dios en otras palabras por la justificación se nos considera justos mientras que por la santificación se nos hace justos una es una imputación legal la otra es una imputación moral son dos cosas distintas en segundo lugar la justificación perdón la justicia en la justificación no es nuestra sino que es la justicia perfecta de Cristo la cual nos es imputada y hacemos nuestra por la fe por la fe tomamos el sacrificio de Cristo la justicia de la santificación sí que es nuestra sí que es nuestra es impartida en nosotros por el espíritu aunque esté mezclada con impureza y e imperfección pero es nuestra nosotros tenemos que luchar por la justicia tenemos que luchar por ser justos en este mundo en tercer lugar en la justificación no hay lugar para nuestras obras Dios nos salva por su gracia en Cristo ¿qué podemos nosotros hacer? absolutamente nada es Dios quien lleva la obra es Dios quien nos hace nacer es Dios quien nos regenera por medio de su espíritu somos salvos por gracia sin que nosotros hagamos nada pero en cuarto lugar en la santificación la importancia de nuestras obras es inmensa de ahí que la escritura nos llame a luchar a orar a velar a que nos esforcemos a que trabajemos no podemos decir bueno como Dios me ha salvado ¿no? ¿no? en quinto lugar la justificación es una obra acabada y completa porque en el mismo momento en el que una persona ha sido llamada por Cristo y cree es justificada Dios me llama a la salvación y en ese mismo momento ya ha sido justificado no hay nada más ahora la santificación es una obra progresiva y es imperfecta será perfecta cuando lleguemos al cielo pero es una obra progresiva la justificación es en un momento cuando Dios nos llama la santificación es toda la vida toda la vida en sexto lugar la justificación no admite crecimiento aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación es justificado eso le vale para toda la eternidad la santificación no la santificación requiere crecimiento cuando hemos venido a conocer la verdad de las escrituras podemos decir si estamos en una iglesia sana y si prestamos atención las dos cosas son necesarias como de unos años a esta parte hemos adquirido conocimiento y muchas cosas que antes hacíamos ya no las hacemos muchas acciones que llevábamos a cabo ya no las hacemos muchos lugares que podíamos frecuentar ya no frecuentamos muchas cosas que nos costaba ver ya no las vemos en séptimo lugar la justificación es un acto de Dios con referencia al creyente y nadie más ve lo que ha ocurrido en ese corazón solo lo ve Dios el impacto que su espíritu ha hecho en el creyente para justificarlo lo ha arrancado de las tinieblas y lo ha llevado a la luz y eso está en lo oculto del ser humano de la obra poderosa que Dios ha hecho esa es la justificación ahora la santificación todos lo ven todos podemos ver si una persona que dice yo soy creyente y actúa como un impío tenemos bastantes evidencias para pensar que sea un impío tenemos bastantes evidencias así que una es la consecuencia de la otra se trata de dos cosas distintas aunque no pueden separarse la una de la otra aquel que participa de una por necesidad participa de la otra pero nunca nunca debemos confundir ni olvidarnos qué distinciones qué diferencias hay entre la justificación y la santificación algunas palabras para concluir si nos fijamos bien veremos que la cristiandad no niega la importancia de la fe no la niega la cristiandad la fe imprescindible pero la diferencia está en que el cristianismo bíblico dice somos justificados por la fe sola y esto hace una diferencia abismal entre el cristianismo bíblico y las religiones pseudo cristianas la gran cristiandad hace una gran diferencia ellos dicen si somos justificados por la fe es evidente más las buenas obras más 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 y allí Valentín nos va a estar exponiendo todo el tema de las cinco solas es la fe más más la tradición más no sé qué pero la escritura dice que somos justificados solamente por la fe solamente sin embargo en la santificación entra en juego la cooperación y el esfuerzo personal del creyente es decir la fe sola justifica pero la fe sola no santifica y esto es importante que lo grabemos a fuego en nuestra conciencia la fe sola justifica pero la fe sola no santifica y esta es la vital diferencia curiosamente la cristiandad en general dice que en la conversión Dios ofrece la salvación a todo el mundo y tú tienes que cooperar para decir bueno pues sí me interesa la salvación o no no me interesa la salvación el asunto el asunto es que cuando tú dices pues me interesa la salvación oye porque fíjate si me muero que eso es una probabilidad pero no es una certeza si me muero alguna vez pues puedo llegar al cielo total ¿qué me cuesta? decir sí pues nada digo sí y ya está esto es lo que piensa la cristiandad en general así que dicen sí por su decisión personal y porque ellos quieren que son muy inteligentes y cuando ya han dicho sí ya no hay nada más que hacer es decir que si tengo vicios o pecados o cosas malas en mi vida que tengo que corregir pues que Dios lo haga por mí que tengo que trabajar a ver si Dios me da ganas de trabajar que soy un vago pues a ver si Dios me quita la vaguería que tengo encima que soy un inútil pues a ver si Dios me quita tanta inutilidad como tengo encima pero todo eso lo tiene que hacer yo yo no tengo que hacer nada es decir en la conversión yo sí he dicho todo en la santificación yo no tengo que hacer nada cuando resulta que la Biblia enseña exactamente lo opuesto en la justificación tú no tienes que hacer nada porque es una obra del Espíritu de Dios que es quien regenera pero en la santificación tienes que hacer todo tienes que hacer todo es por eso que vemos a muchos supuestos creyentes esperando sentados a que el Señor haga por ellos lo que ellos no quieren hacer no vaya a ser que se arnien nada para qué van a trabajar ellos para qué se van a esforzar para qué van a redoblar sus esfuerzos en la oración para qué se van a sacrificar por Cristo para qué van a luchar por su reino no que Dios lo haga que me dé las fuerzas piensan que esto es no sé tomarse una pastilla y ya ocurre algo en tu interior que pasa como los dibujos animados estos de Asteris y Obelis que se toman una pócima milagrosa y ¡buah! hacen de todo muchos esperan que Dios actúe así pero desde luego están viviendo en la superstición porque en la Escritura no hay ni un solo detalle que hable acerca de eso sino más bien todo lo contrario la santificación exige esfuerzo Pablo dice por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre esta es la santificación no es para ganarnos el cielo es porque Dios nos ha justificado en Cristo y tiene que haber evidencias de la obra que Dios ha hecho en nosotros y luego añade desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera ejercítate en la piedad ejercítate en la santidad trabaja por ser un hombre santo trabaja por ser una mujer santa así que aunque somos justificados por la fe es cierto que si quieres ser santo tienes que hacer morir el pecado que mora en ti y esto requiere valor esfuerzo y sacrificio de ahí que la escritura nos da los recursos para luchar contra nuestro enemigo contra el desaliento contra las tentaciones contra la pereza contra la falta de amor contra la impiedad contra la falta de disciplina contra la falta de dominio propio nos da los recursos somos hijos de Dios se espera que actuemos como tales esto es la santificación si no estamos afianzados en la verdad de que somos justificados solamente por la fe no podremos avanzar en la santificación porque esta enseñanza nos debe llevar a la comprensión primero de que hemos sido aceptados por Dios en Cristo que nuestros pecados han sido perdonados en base a la justicia perfecta de Cristo pero ahora por todo lo que Cristo ha hecho en nosotros hay unas evidencias que se deben manifestar que es la misma evidencia de cuando un bebé viene a este mundo él no ha hecho nada para nacer pero esperamos que después de que haya nacido que llore que gatee que se ponga de pie que quiera comer que luego se prepare académicamente que ejerza su profesión con honor y con justicia es lo que esperamos y que podemos esperar de un creyente es por esta razón que el apóstol Pablo deja establecido en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 3 al 5 la doctrina de la justificación por la fe y en el capítulo del 6 al 8 la doctrina de la santificación porque van juntas así cuando cometamos algún pecado y Satanás nos diga al oído haciendo lo que haces te vas al infierno porque un hijo de Dios no puede hacer esto pues entonces nosotros con el mismo rintintín le tenemos que decir que nuestros pecados son perdonados en base al sacrificio de Cristo y nos tenemos que levantar y pedir perdón y suplicar que el Señor perdone nuestros pecados y seguir andando en este mundo tal y como Él nos demanda la escritura en ningún caso dice que no vamos a pecar sino que como vamos a pecar abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo y ante Él tenemos que llevar nuestras rogativas y acciones de gracias y peticiones para que suplicándole el perdón de nuestros pecados nos perdone pero tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir batallando por otra parte debes tener la seguridad de que has sido aceptado por Dios en base a la justicia perfecta de Cristo debes tener esa seguridad que solamente se abraza por la fe esto debe ser recibido de esta manera por la fe y debes recordar como hemos dicho que el haber sido justificado por la fe sola no implica que seas santificado por la fe sola sino que se espera de ti que actúes en este mundo como corresponde a aquellos que han conocido a Dios tienes que ser consecuente con la fe que te ha sido dada tienes que someter tu pecado que sabes perfectamente cuál es tienes que someter tu pecado tienes que andar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra tienes que vivir en este mundo sobria justa y piadosamente estas son las evidencias de la salvación y por lo tanto esto confirmará la demanda que Dios hace de su pueblo sin santidad nadie verá al Señor por lo tanto se espera que aquellos que han conocido la verdad anden de acuerdo al camino que Dios ya ha establecido para esto vamos a terminar en oración y 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